Cuando este deporte inició era muy exclusivo, en el sentido de que no todas las personas lo conocían y muchos lo veían muy similar a la lucha libre, solo que con sangre real, golpes reales y daños que en verdad dolían. Las personas que llegaron a ver las peleas de UFC 1 y las de Balletudo, estoy seguro, nunca pensaron que el deporte iba a ser lo que es hoy. Y menos, cuando en ese entonces el boxeo aún tenía una muy buena jerarquía y un gran prestigio, lo cual hoy realmente se ha perdido. Pero ese es otro tema. Aunque todavía en el presente hay personas que ven las MMA como una salvajada, la mayoría piensa lo contrario, ya que también hay demasiadas personas hoy que entrenan múltiples deportes y saben que el entrar a competir en una jaula frente a muchas personas no es nada fácil. De hecho, el factor de que muchos entrenen es otra de las razones por la cual las artes marciales mixtas están creciendo. Y es un orgullo para los que vimos crecer este deporte que ya todo el mundo reconozca el nombre de una Ronda Rousey, de un Conor McGregor, de un Anderson Silva y de un Jon Jones, ya que este simple hecho pone en un alto nivel al deporte. ¿Cómo sabemos que las artes marciales mixtas han tomado fuerza? Simple, porque muchos otros rubros reconocen el nivel del deporte. Me explico. Hoy por hoy, muchos jugadores de diferentes deportes imitan movimientos de algunos peleadores de UFC. Algunos como Cristiano Ronaldo incluso los van a visitar para obtener una foto de ellos. Otro caso es el cine, que ha decidido incluir a varios films sobre las MMA para dar inspiración a los jóvenes y a todo tipo de público. Y por último, pero no menos importante, ya podemos ver prácticamente en todos los países varias promotoras de MMA en los canales que incluyen nuestros cable operadores. Yo sé que te estás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con el título del video? Y es muy fácil. A medida que vaya creciendo más, toda la gente se va a interesar en el deporte. Y de hecho, puede que llegue a desplazar algunos que son muy populares actualmente, como el baloncesto, el boxeo o incluso, ¿por qué no?, el fútbol. Sé que suena muy descabellado, pero esto ya comenzó. Y lo podemos ver reflejado en la tan sonada pelea entre Mike Welder y McGregor, donde básicamente las artes marciales mixtas están invadiendo el boxeo. Además, que los fanáticos de deportes de contacto siempre quieren más y más. Y las MMA son perfectas para cumplir estas expectativas. Habiéndote dicho todo esto, espero que tomes nota. Y si es la primera vez que miras uno de los videos de MMA adictos y sabes muy poco sobre las artes marciales mixtas, es hora de que vayas escogiendo un peleador favorito y te informes un poco más sobre el deporte. Porque estoy seguro de que en unos 5 años será el boom de las MMA. Así que mira varios de nuestros videos, que ahí perfectamente te podrás informar. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos, eso me ayudaría bastante. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información. Suscríbete al canal, subo video cada semana. Así que no te despegues de MMA adictos. Sin ser más que decir, nos vemos hasta una próxima ocasión. Amigos adictos, al MMA.